La Candones de Chiapas se quedó con el cuadrangular de béisbol celebrado en el estadio Panchón Contreras. Médica Mabel, Águilas de Liech y Telefónica Team completaron el torneo. Ocelotes de la Unacha enfrentará este sábado a Veracruz Premier en el estadio Rafael Hernández Ochoa de Coatzacoalcos, en partido que dará continuidad a la fecha 12 de la Liga Premier de Ascenso. Buscando reencontrarse con el triunfo, Cafetaleros de Tapachula recibe este sábado por la noche a Juárez FC, actuales campeones de la división. En partido pendiente por la fecha 6 de la Liga MX, Chiapas FC visita este sábado a Monarcas en el Estadio Morelos, con la urgencia de sumar día 3 si no quiere alejarse más de zona de liguilla. La primera figura del toreo, Eulalio López Otoluco, se presentará este domingo en la Plaza de Toros La Coleta de San Cristóbal de las Casas, alternando con Ignacio Garibay y Alfredo Gutiérrez. México jugará la noche de este viernes en Vancouver ante el Combinado de Canadá en juego de la fecha 3 de la cuarta ronda de la eliminatoria de la CONCACAF rumbo a Rusia 2018. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!